¡Suscríbete al canal! Y en ese momento estaba en Honduras Y a través de un amigo, agente y demás Pues aparezco allí Me llama en un club En primera división, que se llama Club Deportivo Victoria Que si quiero firmar Que ha sido un día para otro Y claro, yo leo un poquito, por informarme un poco del país Y le digo a mi amigo, pues está un poquito la cosa Y medio complicada Me refiero a la delincuencia y tal No te preocupes que no es para tanto Claro, Carlos Cantarero Que llevaba dado más vueltas Ahí está por todo Centroamérica, está acostumbrado Y me voy para allá Me voy para Honduras Y bueno, también una experiencia que es inolvidable Con sus cosas buenas, malas Pero bueno, un aprendizaje de vida tremendo Y futbolísticamente lo disfruten mucho ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Una temporada estuve Otro país más O sea, la cantidad de De países a los que han venido Han dicho Pues eso Que si no es la India Vamos tachando el mapa Joder Son unos cuantos, eh Ahora Honduras ¿Cómo era Honduras? Pues Honduras Yo creo que Mira, yo decía que aprendí mucho Porque es un poco Llegarse mejor a la A ver Es un país con necesidad Es un país con necesidad Que está complicado Está en zonas peligrosas y demás Pero al final cuando hay necesidad Tú ves Ves todo Es como en el fútbol, ¿no? Tú cuando hay necesidad Ves a la mejor personas Y a las peores personas ¿No? El que en una época de necesidad Hay gente allí Que no tiene nada Y te lo da todo ¿No? Y el que tiene necesidad Y al final es un delincuente Y yo al final me voy a lo mismo Es como la vida O como el deporte O en este caso el fútbol Que es de lo que hablamos Cuando un vestuario tiene necesidad Y las cosas van mal Ves a otro tipo de personas Ahí florecen las cosas Está el que te da todo Aunque estés jodido Y tira para adelante Y está el que mira por él Y mira por él Y si tiene que hacerte lo que sea Por salvarse Pues se va a salvar Y es que es eso Al final es eso Bueno, las personas lo que dicen Las personas se las ven En las malas No en las buenas En las malas Entonces es lo que te digo Es un país que tiene su necesidad Pero al final conoces una gente espectacular De hecho sigo ahora mismo También con la academia de formación Que tenemos Seguimos trabajando con ellos Les ayudamos con metodología Nos traen chicos aquí Porque me pareció Una época súper interesante Por eso O sea Al final ves otra cosa Luego en el futbolístico Es un fútbol Sobre todo en la época Que estuve yo Que tiene muy buenos futbolistas Porque todavía está el futbolista de calle ¿No? Puede estar a jugar en la calle Que tiene cosas diferentes Claro que en ese momento Digo hace 10 años ¿Por qué? Porque ese futbolista Todavía le valía con eso Han estado en un mundial En 2010 Está en el grupo de España En el mundial Claro le valía con eso Cuando el fútbol se ha vuelto más físico Más táctico Ahora están teniendo problemas ¿No? Pero en ese momento el fútbol era Yo veía futbolistas Que eran muy buenos futbolistas Que yo decía Hostia macho Si tú Táticamente te trabajan Físicamente te cuidas y tal Hostia Cosas muy buenas Tienen buen nivel Y demás El fútbol a final Es todo lo que hay A nivel de cobertura mediática Estadio Gente Una experiencia muy buena Digamos que es un poquito más Que Puerto Rico En cuanto a A nivel futbolístico No tiene nada que ver Cobertura de todo El programa de televisión Periódicos Periodistas Es una primera división Que bueno Que es interesante Exportaban bastantes jugadores Antiguamente Ahora digo menos Porque el prototipo de futbolista Pues creo que eso Tienen que cambiarlo Que es también un poco Lo que estamos intentando Trabajar con los chicos Que traemos Porque claro No le da Tú puedes traer Buena calidad individual Pero hoy en día Es complicado Hombre Cada vez está más difícil Es curioso Pero cada vez está más difícil Hay que decir Y Esa temporada Estás ahí en Honduras ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el fútbol allí? ¿Cómo son los compañeros? Bueno El día a día Bueno Yo para hacerte Te puedo contar Varias cosas Del día a día Pero bueno El primer día que llego El primero A más literal Yo escucho como una ráfaga Una ráfaga Como si fuera un disparo Pero yo lo había escuchado Disparos en mi vida Claro yo llamo Cuando llegué Vine con un chico panameño Le damos los dos fichajes En ese momento Y él vivía debajo mío Y claro yo le digo Este de Panamá Estará un poquito más acostumbrado No sé si mucho más Pero un poquito más que yo seguro Y yo le llamo Y digo Oye Esos son disparos Y dice Sí, sí Es una ráfaga de disparos Sí, sí No estamos de fiesta Sí, ya claro Vas perdiendo 1-0 Ahí ya está fusilado Entonces bueno Es lo que digo Al final Pues te acostumbras En el día a día Y con cuidado Es lo que digo Hay gente maravillosa Es un país que tengo Pues mucho cariño Pero bueno Cosas pues curiosas En los partidos Por ejemplo En las concentraciones Entonces nos concentraban En casa y fuera Claro en casa Cuando te concentran Había chicos Como digo Chicos de la calle Niños que bueno Iban a ver los entrenamientos Porque familias desestructuradas No hacían nada No en todo el día Y claro Cuando estabas en la concentración Pues estaban por ahí Rumbando también Y compañeros Yo empiezo a ver Que se los suben a dormir Y metíamos chicos Que a mí me parecía la hostia Porque claro Hoy en día Bueno hoy en día Un club te va a decir Oye Pero claro Al final veías la necesidad De los chicos Esos niños Ese día van a tener un hotel Y van a estar bien Y metíamos a los niños En la habitación A la concentración Y tal O sea que O de cosas que les veas Que molan No es lo normal Lo que se suele hacer Pero ese tipo de cosas De que ves esa necesidad Y demás Y luego bueno Pues teníamos también Muchas cosas Tenemos el dueño Del equipo Era un chico joven Yo era que ya tenía Pues 27 años a lo mejor Este iba a tener 30, 31 años Y decían que estaba Decían que estaba Buscado por la Interpol Que imagino que sería Por portarse bien Que querrían dar Una condecoración Algo había hecho Y eso decían Esto es constancia Si me vas a estar escuchando Y bueno Eso decían Y bueno El que se ocupaba Un poquito de nosotros Era el hermano Que el hermano Era un chico Que era de mi quinta Era del 83 Hablando con él Y tal Era de mi edad Y claro Este un poco funciona Y era un tío En Honduras Te hablo de Nosotros vivíamos A dos horas de San Pedro Sula Que en ese momento Era la capital Más peligrosa del mundo Y el tío iba con un rolet de oro Y tal Y bueno Este tiene que ser un tío Tiene que ser una cosa exagerada O le respetan O tiene Y bueno Él nos llevaba A una vuelta Sobre todo a los extranjeros Al final a los extranjeros Estabas un poquito más solo En Honduras solo podía haber Que eran 3 o 4 extranjeros Nosotros éramos 3 extranjeros solo Pero si podía haber 3 o 4 Y él nos llevaba a comer Por aquí y por allá Y nos llevaba a un sitio Que era como un sitio Que había como de mariscos Allá al lado de la playa Un sitio espectacular Pero claro El sitio era Jugadores Y narcos Ya está Y ya pues Estabas comiendo Y te veías O tenías el carnet de narcos O el de... Te veía dos carnet nada más Te veía otro Y tal y yo soy tal No, tú no puedes enterar Y... Y a lo mejor había que Estudiarse, ¿no? Con armas Con tal O alguna cosa Y yo digo Joder Como estos en cualquier día Se calienten Y están un poquito Imagínate A mí se me quitaba apetito Eso fue una locura Y... Y ya comiendo Pero... Vamos, así comiendo Con un retrovisor En el hombro Para ver lo que te viene por detrás Se le cae a uno un plato Y te metes debajo de la mesa Y saca las pistolas Se cae abajo al suelo Y saca las pistolas Y... Y nada Bueno, ya te digo Y uno de los días Que... Bueno Íbamos en el torterreno suyo Y el tío pues Estaba ahí Viviendo y tal Y oye Que nos vamos ahí Que mañana entrenamos Ya se está anocheciendo Que cuando se anochece Pues... Hay que tener... Más peligroso Más peligroso Bueno, pues llevamos la furgoneta mía Y os vais Bueno Llevo cuatro Y quien conduce Pues bueno Que conduzca el hondureño Había un chico hondureño Que de hecho luego Un juego limpiado Un chico que se llama Wilmer Crisanto Y bueno Que conduzca Hay que ser hondureño Que tiene que ser un poquito Como va esto O sea, hace 20 años de aquella Bueno, 20 tendría Y claro Arranca la furgoneta Va conduciendo No es como ahora GPS y tal No Se mete por un caminito Que tal Que no sabemos Que esto del otro Y aparecemos Por una especie Pues eso De barriada Poblado Como quieras llamarlo De esto que se nota ya Un ambiente turbio Muy turbio Que por aquí no es Por aquí no era Era por el otro lado Y claro Este ya pues se mete Por una carreterita y tal Y de esto que ya te metes Y ya no sabes como salir Ya empiezas a dar vueltas Porque ya no sabes como salir Y ya con la gente Un poco mirando De esto no son de aquí Que tal Que cual Que hacemos tío Cagaos Por la noche y tal Vamos a preguntar Es que la única manera Que si nos estamos dando vueltas Hasta que la liemos Vamos a preguntar Pero bueno Si preguntas Hay dos opciones El que parece Al que le gusta el fútbol Que te conozca Y tal Y te ayude O el que no le guste el fútbol Y no te ayude En la ola B Ahí no hay C tampoco Y claro Pues paramos Ya sé Si tengo lo de los aviones Estos que haces así Sales por el techo Se escuchan Como que caiga La esta de los leones Estaba más seguro que ahí Y nada Pues paramos el coche Y se acercan un grupillo de chicos Claro Asoman un poquito A esa ventana Y digo Este uno hondureño El otro panameño Te da morenete El otro colombiano Digo El que voy para el rinchi Soy yo O sea Fíjate Los ojos claritos Blanquitos Digo Yo soy el primero El primero que voy para adelante Soy yo Luego ya no se lo hará Con los demás Escucha Una situación complicada Y ya se asoman Mira que nos hemos perdido Y ya le dice Somos futbolistas Y ya se ponen a mirar Y le conoce Al chico que va conduciendo Que era futbolista allí Bueno Era igual de sub 20 O por ahí Y le conoce Ah bueno Wilmer tal Casi es por aquí Como el tío diciendo Van a matar aquí Y nos echó una mano Y nos sacó de ahí Y se os ocurra O sea He tenido suerte O que tal Pero claro O sea Una situación Una situación Complicada Que bueno Al final lo ves ahora Y te ríes Pero hostias El momento se pasa Complicado Te ves vulnerable Te ves vulnerable Totalmente Imagino que el portal armas Es de lo más normal Al final Compañeros Y algún compañero Te hablo de compañeros Que han jugado selección Y han jugado competiciones internacionales De llevarme a casa Y montarme Y la pistola ahí Y un compañero Que es que te puedo contar Mil historias Un compañero De los jovencitos Que andaba Ahí al final Los extranjeros Cobran bien Buen dinero Los que son internacionales Famosos en Honduras Tienen un buen salario Pero los jovencitos no Y chicos que no Andaban un poquito justos Pues uno De empeñar la pistola O sea Eso no había escuchado En mi vida Empeñar que es Tú me das un dinero Y cuando tal Yo me quedaba Yo me quedaba Para tener dinero El tío Cosas así Pero vamos A lo que voy Porque tener armas Compañeros Tener armas Estaba a la orden del día Incluso futbolistas Para estar un poquito Así que nada No sé Es como llevar Sí, sí Como llevar un móvil Vamos Totalmente Móvil, cartera Y pistola Totalmente Sí, haces así Sin el trabajo ni nada Pistola, ¿eh? Así que Madre mía Fue Pero cuidado Y ahora Ahora que has comentado Lo del tema De salarios Allí en Honduras A un extranjero Un perfil español Como el tuyo Español o como sea ¿Cuánto ¿Cuánto pueden ganar Ahora mismo? Pues mira Yo creo que a lo mejor Ahora mismo Yo ahorita vas a clubes Mutagua Olimpia Real España Pueden estar por encima De 100 A lo mejor 100 dólares 100.000 dólares Sí, 100.000 dólares 100, 120 No es una cifra Muy, muy alta Pero sí que es cierto Lo que es un país Que gana 100 Y ahorra 101 Claro Es muy barato, ¿no? Muy Al final Nosotros siempre decimos lo mismo Te tienes que ir a la renta Per cápita de ese país Y compara ese sueldo Que te está pagando el club Sí, sí Y verás el coste de vida Y Totalmente Oye, pues es un sueldo Sí Sí A ver si compensa El que te saca la pistola No El riesgo ese, ¿no? Te hablo con futbolistas Tipo Olimpia Montagua Fuerte Y después Bueno, 60 Pero bueno Hay salarios para los extranjeros Hay buenos salarios Igual los nacionales están en Los que tienen un buen currículo En 30 Y el país O sea, tú has hablado muy bien del país Que tiene una calidad de la gente Que es espectacular, ¿no? Y también Imagino que Quitando la delincuencia Todo lo demás Es... O sea, todo La naturaleza La comida La gente Todo eso Sí, sí De hecho Donde íbamos El club donde yo estaba Que era el Club Deportivo Victoria Es en... Está en la Ceiba Que la Ceiba Es donde hacían el programa este de Supervivientes Sí Ah, sí Supervivientes Ahí en Honduras, claro Es en Honduras ¿Verdad? En la ciudad esa Entonces, claro Eso es Mar Caribe Y el lugar está espectacular Ya digo La gente La comida Y al final Tío, hay alguna pincelada De cosas que Pues al final Te impacta como español Ir allí Y no Que está peligroso y tal Pero bueno Ya digo Por eso digo Que la experiencia Es fenomenal Porque Joder Al final Te enriquece por otro lado ¿No?